Esto, como ustedes bien conocen, a partir de octubre del año pasado, Carabineros lleva adelante todo un proceso de modernización. Nosotros tuvimos dos consejos, un consejo para la reforma de Carabineros, en que implementamos diversas medidas de modernización en materia de control de orden público, tanto dotándonos de mejores medios, medios que estaban obsoletos por parte de Carabineros, como también distintos enchanamientos. Dentro de ellas, ya a partir del año pasado, se adquieren nuevos medios para el resguardo del orden público. Uno de ellos es este que acaba de llegar, que la verdad fue adquirido el año pasado, pero producto de la pandemia se había demorado su llegada a nuestro país. ¿Es solo uno? No, en total son muchos más medios. Los otros ya han llegado, ustedes lo han visto, están desplegados en distintos lugares del país. Son distintos medios, desde medios de transporte de pasajeros, que hay más de 15 de esos medios semilindados, también carros de control de orden público y carros lanzagua, ustedes lo han visto ahora, son de los nuevos medios que incluso están pintados de blanco, así que son bastante distintivos. Yo diría, esto es parte de lo que implementamos como consecuencia de lo ocurrido para dotarnos de mejores medios, mejores entrenamientos y mejores procedimientos para el mantenimiento del orden público y justamente con pleno resguardo de los derechos de las personas. Son recursos del año 2019, por lo tanto, la verdad es que son mucho anteriores su ejecución incluso al inicio de la pandemia. No, no, no. Antes del 2020, por lo tanto, antes de la pandemia. Se ejecutan como consecuencia de lo ocurrido en octubre y de la renovación, del reentrenamiento y de los cambios que están implementando Carabineros en materia de control del orden público. Gracias. 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 Gracias.